La vida es un instante entre dos eternidades. Una frase que siempre que la hemos oído nos ha enamorado. Voy a decir una cosa, es decir, no me considero un especialista en Santa Teresita como ustedes, como vosotros lo sois, y bueno, no es mi deseo, no es mi pretensión la de desarrollar la vida es un instante entre dos eternidades en todos los escritos de Teresita, sino más bien lo que me dispongo a hacer es un eco de esa frase pronunciada por un alma, por un alma de Dios, que en la sencillez y la inocencia de su fe es capaz de manifestar algo con tanta claridad, con una frase tan corta en la que resuelve a la luz de la fe algo que para la humanidad ha sido una gran lucha, una gran lucha, cómo posicionarse ante el misterio de la muerte, cómo el hombre da respuesta ante esa gran incógnita que toda la historia de la filosofía y la historia de la teología se ha ocupado, pues no sin muchas contradicciones en cómo responder al tema de la vida y de la muerte. Y luego llega el místico, llega la mística, llega Teresita de Lisie y en una sola frase es capaz de decir mucho más que lo que todos los filósofos y muchísimos teólogos han dicho en un tiempo, el místico corre mucho más, el místico corre mucho más. Me recuerda eso, ese pasaje en el que Pedro y Juan van corriendo al sepulcro porque les han dicho que el Señor no está y Juan, que era más joven, corre más que Pedro y llega el primero al sepulcro, pero sin embargo, aunque llegó primero al sepulcro, tuvo esa deferencia de no entrar primero, sino de esperar allí a que Pedro llegase corriendo más tarde. Esa es la mística, la mística es capaz de llegar mucho antes que la reflexión filosófica y la reflexión teológica. Y Teresita de Lisie, en esta frase, la vida es un instante entre dos eternidades, dio una respuesta a la gran cuestión de la vida humana, del sentido de la vida humana. Por eso yo voy a hacer una disertación sobre esta frase a la que Santa Teresita llega y en la que resuelve el gran drama del hombre. Y hay que comenzar a decir que ese drama existe y que la fe, la fe de los místicos, la fe de Teresita de Lisie, es una fe que se acerca a la visión de Dios. Cuando éramos jóvenes y estudiábamos el bachillerato, nos decían que había tres tipos de cuerpos, recordáis, los transparentes, los opacos y los traslúcidos. El no tener fe es el opaco. El cielo será la visión de Dios, es el transparente. Y mientras tanto estamos en la fe, que es el traslúcido. Ahora bien, hay traslúcidos que son de un tipo de traslúcido, que se acerca más al opaco y otros que se acercan más al transparente. La fe de los místicos se acerca más, es un traslúcido que se acerca al transparente, se acerca a la visión de Dios, es ver las cosas a la luz desde los mismos ojos de Dios. Pues bien, desde esa perspectiva vemos que en este mundo el gran drama que existe es caminar de espaldas a la luz, acercándose al opaco. Decía Séneca que quien pasa por la vida sin pensar en la muerte, que quizás es, esta es la situación más generalizada de nuestra cultura actual, es el no pensar en la muerte, quien pasa por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. ¿Qué es un sonámbulo? Alguien que, a ver, que está en la vida, pero sin darse cuenta de lo que es la vida. Está como un sonámbulo, no se entera de lo que está ocurriendo. Bueno, pues exactamente eso es, ese es un buen retrato de la cultura actual. Vivir como un sonámbulo, o sea, no darte cuenta, ni preguntarte siquiera de dónde viene la vida y cuál es tu destino. Oye, ¿no has pensado nunca en cuál es tu destino? ¿Qué planes tienes para después de la muerte? ¿No has hecho ningún plan? O sea, bueno, perdón por la frase un tanto irónica, ¿no? Pero sí, esa es una frase que quizás habría que dirigirle a una cultura sonámbula, sonámbula propia de quien no se plantea la verdad de la vida. Y es curioso, fijaros bien, es curioso que a veces se le ha acusado a la fe, a la fe católica, desde el marxismo, se nos ha acusado de ser alienantes, ¿no? De, más bien, hablar de un más allá, después de la muerte, para alienarnos, para, de alguna manera, distraernos de la vida presente, de la realidad de la vida presente. Mientras que les estamos prometiendo la vida eterna, dice Carlos Marx, mientras que les prometemos la vida eterna, pues así les tenemos entretenidos con lo que vendrá después de la muerte, y así, ¿no? Aquí les manipulamos en esta vida y hacemos con ellos lo que queremos, ¿no? Pero es que la verdad ha demostrado que eso es pura ideología. Lo que verdaderamente es alienante, es alienante, es estar entregados al consumismo de esta vida, olvidándose que la vida tiene un sentido, tiene un de dónde vengo y a dónde voy. Eso es lo que es verdaderamente alienante. A mí recuerdo que, siendo jovencito, me pusieron el siguiente ejemplo, ¿no? Tú imagínate que caminamos, que caminamos en un pullman, en un autopullman, estos de largo recorrido, y en esos, pues, en esos autobuses, que creo que en muchos lugares de Latinoamérica se les llama las guaguas. Bueno, aquí la palabra guagua no la utilizamos, ¿no? Pero, bueno, me explico. En esos autopullman, pues, hay personas que, bueno, pues, que se dedican todo el viaje a dormir. Sencillamente se reclinan e intentan descansar y después descansan de haber descansado. Y otros, pues, se dedican a ver vídeos y ven un vídeo y otro vídeo. Otros son los que se dedican a, pues, a ganar dinero, aprovechan el viaje, pues, para ir vendiendo cosas continuamente. Otros son los que se dedican a ligar. Pues, hay una chica enfrente, hay un chico atrás, a ver si consigo, bueno, pues, con uno y con otro. Otros son los que les gusta coger el micrófono y tener la voz cantante, ¿no? Y son los que tienen que estar siempre hablando a todos los demás e imaginen un poco de quién quiere ser un líder en esta vida. Pero igual en ese autopullman, en el que unos ven vídeos, otros duermen, otros... Bueno, en ese autopullman, quizás nadie se pregunta, oye, ¿y este viaje de dónde viene y a dónde va? ¿Qué origen y qué meta tiene, no? Sino que nos dedicamos a... Bueno, pues, estamos subidos y nadie se pregunta cosas tan básicas como que este es un viaje que tendrá un destino y tendrá un origen, ¿no? Bien, eso es lo que es alienante. La verdadera alienación no es pensar en la vida eterna, sino es evadirnos de las preguntas evidentes, evidentes, como que es la pregunta por el sentido de la existencia. Esa es la verdadera alienación en la que viven... Ese es el verdadero opio del pueblo. El verdadero opio del pueblo es el que el materialismo en la vida nos tenga entretenidos y nos impida preguntarnos más allá, más allá de la cortina de este autobús, más allá de esa cortina, más allá de este cristal, ¿qué hay fuera de este autopullman? ¿Qué hay fuera...? Bueno, ciertamente es la visión de los místicos la que nos trae a la realidad. Y la realidad es que la vida es un instante entre dos eternidades. Es la verdad. No te engañes. No vivas como un sonámbulo. No vivas fuera de la realidad. Y hay que decir que una cultura que vive de espaldas a la muerte, pues no solamente está escamoteando una de las dimensiones esenciales de la vida humana, que es la pregunta por la trascendencia. No. Es que una cultura que vive de espaldas a la muerte pierde densidad. Pierde densidad. O sea, alguien que no se hace las preguntas últimas de la existencia es que, en el fondo, su vida es frívola. ¿Qué significa vivir frívolamente? Pues vivir sin preguntas últimas, vivir desde lo inmediato. Es alguien que cambia la pregunta por de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene esta vida, por preguntas frívolas. ¿Qué plan tienes para este fin de semana? ¿Te has comprado el iPhone de última generación? O alguna pregunta de ese estilo. Bueno, pues es la mirada de los místicos la que nos permite ver, no la que nos evade, la que nos aliena de la realidad, sino la que nos permite ver la realidad en su verdadera dimensión. La vida es un instante entre dos eternidades. Entonces, fijémonos cómo la verdadera alienación ha querido ocultar esto. Aquí, por ejemplo, en España, en tiempos de la persecución religiosa que existió previamente también a la Guerra Civil Española, ocurrió, por ejemplo, que en tiempos de aquella implementación de ideología marxista que quería prohibir la religiosidad, por ejemplo, se dispuso la prohibición de que los coches fúnebres pasasen por el medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquellos gobiernos marxistas no les interesaba que un difunto, un cortejo fúnebre, pasase por el medio de una ciudad porque era un recordatorio de que el hombre tiene que morir. Y que era un recordatorio de que, por lo tanto, qué sentido tiene esta vida. Y entonces, se prohibió explícitamente de que los cortejos fúnebres pasasen públicamente a los muertos. Había que sacarles de sus hogares, digamos, con nocturnidad, sin ningún tipo, digamos, de acompañamiento solemne, porque eso era un despertar, una conciencia alienante. Fijémonos, estoy hablando de un dato histórico, dato histórico, sin necesidad de que un gobierno ateo y marxista o masónico promulgue disposiciones como estas que he dicho, o de persecución religiosa, o de prohibición de la libertad religiosa, como aconteció también en México, antes de la guerra de los cristeros, etcétera, sin necesidad de que eso ocurra, con esa persecución tan explícita, existe otra forma actual, mucho más propia de nuestros días, que es desde la frivolidad de esta vida, ser subsumidos y alienarnos sin permitirnos que el hombre se abra a la trascendencia, a la pregunta por el sentido de su vida. Creo que en estas estamos, ¿no? Lo morboso, por lo tanto, no es hablar de la muerte, lo morboso es silenciarlo, lo morboso no es hablar de la eternidad, es olvidarse, olvidarse del origen y el destino de la muerte, de la vida. Ignorar la muerte oscurece el sentido de la existencia, mientras que vivir el sentido, el sentido de la vida como caduca como un instante, nos garantiza el poder saborearla, el poder saborearla. Filosóficamente, la filosofía, la buena filosofía, se ha planteado el tema de la muerte, ¿cómo no? ¿cómo no? Platón decía, por ejemplo, que el contenido de la filosofía es meditar sobre la muerte. Eso lo decía Platón, decía, ¿cuál es el cometido de la filosofía? A ver, ¿para qué está la filosofía? Y él decía, es meditar sobre la muerte, porque a ver, es que si la muerte no tiene sentido, la vida tampoco. Luego, esta es la verdadera filosofía. Frente a esa gran pregunta, en nuestro tiempo, en nuestro tiempo, está habiendo tres tipos de, tres tipos de, de respuestas, ¿no? Una es la respuesta de no preguntarse, no me lo pregunto, consume y calla, ¿eh? No sé cómo, con qué términos expresará esto, sé que estamos hablando para muchas naciones y muchos países y en cada uno a veces suele haber una jerga, una forma de expresión, en España, por ejemplo, se utiliza mucho, no, no te comas la cabeza, que quiere decir, a ver, no te estés haciendo plantamientos, no pienses, consume y calla, y no te pienses, bueno, pues esto es una respuesta insensata, ¿por qué digo que es insensata? Porque renuncia al sentido, renuncia al sentido, y esta es quizás la respuesta del no preguntarse, es posiblemente una de las respuestas más frecuentes que estamos viviendo, ¿no? La siguiente pregunta, la siguiente respuesta, mejor dicho, ante esa cuestión, gran cuestión, del sentido de la vida y de la muerte, la siguiente es la del existencialismo, la que llevó a cabo Sartre, el nileísmo, que es decir que la vida no tiene sentido porque la muerte es la nada, luego, si la muerte es la nada, la vida no tiene sentido, la vida es una pasión inútil, la vida es un querer ser feliz sin poder lograrlo, la vida es una desesperación, acordaros de ese mito del Sisypho de Camus, el que hablaba de que la vida es como querer subir una piedra cilíndrica a lo alto de un monte y claro, cuando intenta subirla, según se va empinando más y más cada vez, pues en la montaña al final no es capaz de lograr subirla hasta su cumbre y se cae abajo, vuelve a intentarlo, vuelve a empezar, pero es un querer y no poder, o sea, la vida es una pasión inútil porque si la muerte no tiene sentido, pues entonces la vida tampoco, tampoco, ¿no? Y es la respuesta de la desesperación, y obviamente desde esa desesperación, digo obviamente, muchas personas han concluido en el quitarse de en medio en esta vida, en el quitarse la vida, la desesperación, la de concluir que la vida no tiene sentido, que les ha llevado a la desesperación, incluso al suicidio, ¿no? Pero obviamente existe otra respuesta, que no es la respuesta del no preguntarse, que no es la respuesta de la desesperación, sino que es la respuesta de esa intuición mística, ¿y cuál es la intuición mística? Pues la intuición mística es darnos cuenta que hemos nacido de un amor eterno, con permiso de Descartes, ese Descartes que nos vendió, esa formulación de pienso, luego existo, que es tanto como no decir nada, con perdón de Descartes, es no decir nada, la verdadera comprensión, comprensión mística es otra, es soy amado, luego existo, soy amado, luego existo, ¿no? Mi existencia ha nacido de un amor eterno, desde toda la eternidad, antes de que el mundo existiese, Dios pensó en nosotros, y además pensó en nosotros, en Cristo, pensó en ti, en mí, en todos los que estamos escuchando esta reflexión, en todos los que se resisten a escucharla, en todos los que dicen que son lo que estamos diciendo son tonterías, Dios pensó en cada uno de nosotros, en Cristo, teniendo a Jesucristo como modelo, nos pensó, nos creó originales, a su imagen y semejanza, ¿no? Por lo tanto, esta es la tercera, esta es la verdadera solución de esa pregunta que es dramática, ¿qué sentido tiene esta vida? a la luz de que es caduca, es un instante, pues sí, el sentido es el siguiente, soy amado, luego existo, hemos nacido de un amor eterno, hemos nacido de un amor eterno y hemos nacido para la eternidad, es el A, B, C de nuestra vida, soy amado, luego existo, y esto configura nuestro ser, nuestra identidad, nuestra vocación, Teresita de Lisier y todos los místicos lo han intuido por el don de la fe, una fe que al hacerse casi transparente, casi acercarse a esa visión que Dios nos concede en la vida eterna, nos lleva a tener una profunda experiencia interior, no exenta de noches oscuras, ojo, porque es muy curioso que también las noches oscuras formen parte del designio de Dios para que todavía se purifique más ese cristal translúcido y se acerque más al transparente, es curioso que las noches oscuras es como cuando cogemos el cristal un paño y le queremos quitar el polvo acumulado o el vao y entonces le pasamos el trapo para limpiar mejor el cristal pero claro, mientras que el trapo pasa al cristal para limpiarlo se hace una noche oscura, una noche oscura, pero es una noche oscura que nos está preparando para que todavía la fe sea más cercana a la transparencia, ¿no? Bien, esa famosa frase de Teresita, la vida es un instante entre dos eternidades, supone dos cosas, supone aceptación de la mortalidad y descubrimiento de la vocación a la eternidad, las dos cosas van unidas, aceptación de la mortalidad, de mi condición mortal y conciencia viva de que tengo una vocación a la eternidad, ¿eh? Parecen dos cosas, un tacto, ¿eh? a ver cómo se conjugan las dos, ¿no? Pues sí, sí, las dos se conjugan en la vocación del hombre, hacer de la vida, o sea, primero, digamos una cosa, la aceptación de la mortalidad es importante, porque nuestra cultura, nuestra cultura pretende predicar una libertad omnívoda, omnívoda, ¿no? en la que el hombre lo decide todo, el hombre decide qué quiere ser, si yo quiero ser hombre, si yo quiero ser mujer, es la ideología del deseo, ¿eh? lo cual es absurdo, ¿eh? es absurdo, porque hacer de la vida una pura elección no es vivir de acuerdo con la naturaleza, sino que es vivir contra la naturaleza, porque al hombre no le es dado siempre elegir, el hombre no ha elegido venir a esta vida, ni qué padres tengo, ni qué infancia he tenido, nosotros no elegimos la hora de nuestra muerte, la elección que sí que tenemos en nuestra mano es elegir entre bien y mal, entre justo e injusto, entre verdad y mentira, eso sí, tenemos, es curioso, esta elección sí que es la elección que tenemos en nuestra mano, ¿no? Por lo tanto, hay una absurda rebelión en la ideología contemporánea en esta ideología que podríamos llamar ideología del deseo, es la teoría de, la ideología de género, algunos la han llamado también la ideología del deseo, en la que pretende decir la libertad es omnímoda, pues no, y es curioso que esa ideología tiene una pinza, una pinza de rebelión contra la naturaleza, que es el aborto y la eutanasia, y el aborto y la eutanasia, en el fondo, se revela contra el de dónde vengo y a dónde voy, contra mi origen y mi destino, esa reivindicación de esa ideología del deseo en la que yo pretendo decir tengo derecho al aborto o tengo derecho al suicidio, al suicidio, en el fondo, es una rebelión contra la realidad, es una rebelión contra la realidad, porque tú, para poder reivindicar, tú, abortista, para poder reivindicar el aborto, lo haces gracias a que tu madre no te abortó a ti, si tu madre te hubiese abortado a ti, tú ahora no reivindicarías el aborto, o sea, que es un absurdo, tú no eres dueño de la vida, la vida te ha sido dada, te ha sido dada, y tú no eres quien para añadir dos horas más a tu vida, ni tras humanismo, ni, eso es un auto, eso es un engaño, tú no puedes añadir quién eres tú para, crees tú que vas a añadir un minuto más a tu vida, tu vida terminará cuando Dios lo disponga, por lo tanto, es una absurda rebelión de una concepción falsa, falsa de libertad, esa reivindicación, en España estamos ahora a punto de aprobar en el Parlamento esta crisis de confinamiento del COVID, ha interrumpido el trámite en España de una ley de eutanasia en la que se habla del derecho que tiene alguien a decidir cuando quiere morir, el derecho al suicidio, y paradójicamente ha sido la crisis sanitaria del COVID la que ha paralizado tal cosa, y entonces todos nos hemos puesto ahora a intentar salvar vidas, a intentar salvar vidas, para que ahora cuando terminemos esta crisis, no sé si vamos a volver a terminar la tramitación parlamentaria de una ley, ahora tenemos derecho a suicidarnos, es una absurda rebelión frente a una realidad que el hombre no es una libertad absoluta, el hombre está sujeto a una naturaleza que es limitada, que es mortal, pero al mismo tiempo, fijaros, que esta es la segunda cosa que la frase de Teresita remarca, o sea, aceptación de la mortalidad, pero descubrimiento de la vocación a una vida eterna, o sea, en el hombre anida un deseo de eternidad, somos un poco de barro, pero con deseo de infinito, las dos cosas son verdad, somos un poco de barro, pero con deseo de infinito, ¿os acordáis esa escena del Génesis en la que Yahvé formó a Adán del barro de la tierra y le sopló un aliento divino? Ese aliento, imagen del alma humana, imagen de esa participación, imagen y semejanza de la vocación divina a la vida eterna, es la que nos hace esa paradoja, somos un poco de barro, pero con una vocación al infinito, al infinito, y es esto lo que nos descubre la gran dignidad, la gran dignidad del ser humano, lo que nos hace infinitamente más dignos que el resto de la creación, porque participamos con Dios de esa vocación a la eternidad. Fijaros, yo a veces he solido decir que, hablando a veces, o teniendo un diálogo con personas sin creyentes, les he solido decir el siguiente argumento, les he dicho, mira, pues, si no existe Dios y si después de la muerte no hay nada, la evolución, la ley de la evolución se ha equivocado con nosotros, con el ser humano, ¿por qué? A ver, porque según se formula, las leyes evolutivas dicen, parten de la premisa de que lo que hacen es adaptar a las especies mejor al contexto en el que viven, entonces, las especies se van evolucionando en la medida en que se van adaptando para poder sobrevivir mejor al contexto en el que viven. Pues yo le suelo decir, pues la ley de la evolución se ha equivocado con el hombre, porque nos ha dado un deseo de eternidad, un deseo de vivir para siempre que choca con la... si usted dice que Dios no existe, que la muerte es el fin de todo, pues entonces la evolución se ha equivocado de nosotros, porque nos ha dado un deseo que es frustrante, es como cuando alguien, como en un pequeño carro, en un pequeño coche utilitario, se pone un motor que es el motor de un Boeing, de un avión reactor, pero ¿cómo es posible que en alguien tan caduco, tan perecedero, tan... de una vida tan corta y tan breve se haya puesto un motor con un deseo de eternidad infinita? Bueno, pues eso solamente es posible porque es Dios el que nos llama la vida eterna y aunque este... y aunque este cuerpo nuestro sea como ese... ese chasis de ese pequeño carro, de ese pequeño vehículo, que es muy pequeño, pero sin embargo tiene un gran motor, un gran deseo de eternidad, así es esa vida eterna que anida en nosotros, somos un poco de barro pero con deseo de eternidad, ¿no? Entonces esa frase de Teresita descubre ambas cosas, descubre nuestra pequeñez, soy muy poca cosa, pero al mismo tiempo soy querida de Dios, soy amada de Yahvé, soy hija del Padre y soy llamada desde toda la eternidad, ¿no? a participar con él de su vida. Bien, pues, a la luz de la fe, a la luz mística de Santa Teresita, nos aproximamos al misterio de la vida y ¿cómo lo hacen los místicos? Bien, no quiere decir que un místico no sufra también el zarpazo, el zarpazo de la muerte, la muerte es desgarradora y acordaros de que el propio Jesús lloró cuando le comunicaron que su amigo Lázaro había fallecido, Jesús lloró y él tenía no ya fe, porque Jesús, su relación con el Padre no es de fe, Jesús ve al Padre, tenía una relación de intimidad, ¿no? como persona divina, aunque con conciencia humana, pero como persona divina, ¿no? y sin embargo Jesús llora, llora cuando le dicen que su amigo Lázaro ha fallecido, ¿no? Por lo tanto, el desgarro de la muerte forma parte de nuestra condición, de nuestra condición, el mismo San Francisco de Asís dice, no terrible es la muerte, pero cuán apeticible es también la vida del otro mundo a la que Dios nos llama, o sea que en él las dos cosas anidan, la muerte es terrible, la muerte es un zarpazo, pero sin embargo estamos llamados a desear de vivir con Dios por toda la eternidad, ¿no? Y aquí viene esta lucha, viene esa lucha, tenemos un deseo de unión con Dios para siempre, no estamos enamorados de la muerte, pero sí de lo que hay detrás de la muerte, no estamos enamorados de la puerta, pero sí lo que hay detrás de la puerta, que es Jesucristo y es la vida eterna con él, entonces ahora en esa lucha entre el deseo de eternidad y ese temor natural a la muerte, los místicos nos dan claves muy importantes, ¿cuál es la clave definitiva de los místicos? La esponsalidad, la esponsalidad, el prepararnos para la muerte como un desposorio eterno, entender la muerte como el desposorio eterno, porque si no recibimos a la muerte como esposa, la vamos a recibir como a un verdugo, es curioso que en el Evangelio se utilizan las dos imágenes, mira que si supiese el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, a qué hora de la noche viene el ladrón, así tú no sabes a qué hora, o sea, es decir, se utiliza la imagen del ladrón, es una imagen antipática, o sea, la muerte es un ladrón, pero ojo, también se utiliza la imagen del desposorio, como el reino de Dios se parece a aquellas doncellas que están esperando con las lámparas encendidas la llegada del esposo, luego, a ver, ¿qué elegimos? ¿cómo esperamos a la muerte? ¿como a un ladrón o como a una esposa? Esto está en nuestra mano, el que la muerte sea para mí ladrón, verdugo, o sea un desposorio, ¿no? Aquí en España, San Pedro de Alcántara, que es un municipio de Ávila, de Ávila, en el que todos los amigos del Carmelo seguro que tienen una oportunidad de hacer una visita en un lugar tan cercano a Ávila, en el Museo de San Pedro de Alcántara se conserva un cuadro, un cuadro de dimensiones grandes que se llama Las tres esposas, Las tres esposas, entonces, en la primera escena, es a modo de tríptico, en la primera escena se ve la imagen de una doncella que la están ataviando, la están vistiendo para sus bodas, para su matrimonio, para el día de sus nupcias. La segunda escena se ve el matrimonio místico de Santa Teresa de Jesús, el momento en que el querubín le traspasa con esa flecha el corazón, es el matrimonio, el matrimonio espiritual, el desposorio desde la vida religiosa, desde la esponsalidad de la vida religiosa con Jesucristo. Y la tercera escena, fijaros que se llaman las tres esposas el cuadro, el primero, la joven que se prepara para su matrimonio, el segundo, Santa Teresa de Jesús, en su unión plena con el Señor, en ese desposorio místico, y el tercero es Jesús que viene a buscar al alma que ha fallecido, se ve una persona que ha fallecido y de la cual el alma se desprende del cuerpo y Jesús viene a desposarse con ella. Es Jesús que viene a desposarse con nosotros. Por lo tanto, las tres esposas son el sacramento del matrimonio, la vida religiosa y la propia muerte, la propia muerte en la que nosotros nos desposamos con Jesucristo, tres imágenes de vida de desposorio con Jesucristo. Vida religiosa, también podríamos decir vida mística, que en el fondo la vida mística por supuestísimo que no está exclusivamente reducida a un estado de vida. Las tres esposas, la clave de los místicos es entender el sentido esponsal de nuestra vida. Volvamos a la frase de Teresita, la vida es un instante entre dos eternidades. Con amor eterno te amé, en el que escuchamos en la Sagrada Escritura, con amor eterno te amé y te he llevado al desierto, al desierto que podíamos también calificar la vida como un desierto en el que somos despojados, en el que somos purificados para que no haya nada que pueda estorbar en ese matrimonio, en esa unión esponsal con Jesucristo. En esta vida hay una purificación, una purificación. Somos despojados de todo aquello que impida que el desposorio sea nuestro gozo eterno. Bueno, por eso creo que un signo de que hemos recibido este don de los místicos es el que en nosotros, claro que existe un temor natural a la muerte, pero al mismo tiempo existe un deseo de eternidad. Pero, ¿cómo pueden convivir dos cosas tan distintas? Temor a la muerte y deseo de eternidad. Pues claro que pueden convivir, pues porque forman parte de esa doble realidad que digo que Santa Teresita se ha percatado, ¿no? La realidad de nuestra condición mortal y la realidad de nuestra vocación a la eternidad. Así descubrimos que esta vida es para buscar a Dios, que la muerte es para encontrarle y la eternidad es para poseerle, ¿no? Y que descubrimos eso que de San Bernardo declaraba el otro gran místico, otro gran enamorado del Señor, dice que aunque la muerte nos espera, en realidad si somos prudentes, somos nosotros las que le tenemos que esperar a ella y las que le tenemos que preparar ese desposorio eterno, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, podemos, podemos ver de otra manera diferente, ¿no? Con la mirada, con la mirada de los místicos podemos ver esa realidad. Recuerdo, ¿no? Una famosa que seguro que habéis escuchado, ¿no? Una famosa palabra puesta en los labios de San Agustín, puesta en los labios de un niño que ha fallecido y que se dirige a su madre, su madre está desconsolada, está desconsolada, ¿no? Porque ha fallecido su niño pequeño y San Agustín, en ese funeral de ese niño, pone en sus labios, ¿no? la siguiente palabra, no llores mamá si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que te espera en el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la que palidecen las bellezas, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme en el de las realidades eternas, créeme mamá, cuando llegue el día que Dios haya fijado para que vengas a este cielo donde yo te precedo, volverás a ver a quien siempre te ama y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas, me encontrarás transfigurado, feliz, no esperando la muerte, sino avanzando contigo por los senderos de la luz, por tanto mamá, enjuga las lágrimas y no llores si me amas. Es un texto precioso, potente de San Agustín que es capaz de hablar de esta manera y de consolar de esta manera con ese deseo de eternidad a una madre en un momento que tiene el mayor de los dolores, el momento de haber perdido a su niño. Esta es la gran luz de los místicos y voy a decir una cosa más, que los místicos no solo nos están iluminando lo que es ese amor eterno con el que Dios desde toda la existencia me amó, pensó en mí y pensó en Cristo antes de termina esta vida y no solo me ilumina ese desposorio eterno con el que yo estoy llamado, para toda la eternidad sino que, ojo, también la luz de los místicos nos ilumina el valor de este instante. Sí, es verdad, la vida es un instante pero, ojo, es muy importante entender ese instante. En España se dice, hay un refrán, no sé si ustedes también lo conocen, un refrán que dice el tiempo es oro, el tiempo es oro. no, en realidad el tiempo no es oro sino que es eternidad. El tiempo es eternidad. Esa es una frase de Santa Catalina de Siena. Dice, el tiempo es un préstamo de Dios. El tiempo no es oro, es eternidad. Dice Santa Catalina de Siena. Ganamos la eternidad por lo que hacemos en el tiempo. Las acciones que llamamos pasajeras, los hechos que llamamos cosas de esta vida, tienen una duración eterna, una duración eterna. Por eso, a la luz de los místicos entendemos que el tiempo, este instante del que habla Santa Teresita, este instante es un don de Dios, es una interpelación del amor de Dios a nuestra libre respuesta. Y por ello, debemos de ser avaros, bien entendido el término, avaros con el tiempo para emplearlo bien, para vivir con intensidad las obras de nuestra vida, para descansar con intensidad, para amar con intensidad, para sufrir con intensidad. En definitiva, el tiempo es una piedra preciosa porque es la fase experimental de nuestra suerte eterna. Entonces, ese instante no quiere decir que Santa Teresita desprecie, esto es un instante, no, 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 es un instante que es una piedra preciosa que nos invita a vivir esta vida como enamorados, vivir la vida enamoradamente, vivir la compasionalidad, compasionalidad en el obrar, en el descansar, en el amar, en el sufrir, decíamos que tenemos que ser avaros con el tiempo, sabiendo que es un instante, que la vida se nos pasa sin darnos, sin percatarnos, sin darnos cuenta, sin duda alguna, el mayor arrepentimiento que podemos tener en nuestra vida es no haber amado con suficiente intensidad, no haber vivido el tiempo como un don de Dios, quien mata el tiempo no es que sea un asesino, es que es un suicida, es un suicida, porque el tiempo es un don de Dios para nosotros, para la vida eterna, entonces, bueno, pues esa llamada de Teresita a entender la vida como un instante entre dos eternidades, es también una llamada a descubrir que entre todos los dones, entre todos los talentos que Dios nos ha dado, están en el tiempo de vida que tenemos, que tenemos que vivirlo, no nos importa mucho si va a ser larga, si va a ser corta, que al final siempre va a ser corta, porque el que alguien sea centenario, centenario en la vida, ¿qué es eso? ¿qué es ser centenario? No es nada, en medio de la eternidad, morir como uno dice, como a veces decimos, pero qué pena de vida, si ha muerto en plena adolescencia, ante la eternidad de Dios será anecdótico con cuántos años hemos muerto, esto que aquí para nosotros cambia completamente la perspectiva, porque hay un tono muy distinto cuando asistimos a las honras fúnebres de una persona que ha fallecido con 96 años que al entierro de un joven que ha muerto con 15, 16 años, el tono cambia completamente, y sin embargo en la eternidad eso será anecdótico, será anecdótico con cuántos años hemos partido de esta vida, eso es lo de menos, es una anécdota, también será una anécdota si hemos muerto por accidente o si hemos muerto por una enfermedad natural, también eso será anecdótico, lo único que será clave y fundamental es la intensidad de amor con la que hemos vivido en este instante, en este instante de la vida. Concluyo con una palabra que repetimos miles de veces en la vida y no sé si nos damos cuenta de ella, ahora y en la hora de nuestra muerte, recordamos todos esa expresión de la Ave María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, estos son los dos momentos en los que tú y yo estamos llamados a experimentar la gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hasta ahora, antes de haber nacido, también había gracia, solo que no teníamos capacidad de experimentarla, porque desde toda la eternidad fuimos amados, pero todavía no teníamos la conciencia de poderlo experimentar, pero sin embargo, sin embargo, en ese rezo del Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte se nos invita a experimentar, ahora es momento de gracia, date cuenta de que existes porque eres amado y en la hora de tu muerte será el momento del parto para la vida eterna. Os invito, pues, a uniros conmigo en el rezo de este Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.